¿Sabes qué es esto? Es la forma en que me miras Y es que en tu cabeza Es de ti y aquí es de ti y aquí es de ti y aquí es de ti Y te amas Cuando dices tonterías No te debas dar tu cuenta Es que es muy fácil que erigas Ja, ja Por chico Te equivocas, te he cumplido Y en tu cuerpo te invito Ja, ja Por chico Te equivocas, te he cumplido Si no puedes, te he mentido Ja, ja No, no, no Seamos con esto Tú me quieres por ratito Si yo por tiempo cumpleas No me sirves No me sirves por ratito No me sirves por ratito No me sirves por ratito Te equivocas, te he cumplido Y en tu cuerpo te invito Ja, ja Por chico Por chico Te equivocas, te he cumplido SonWho Por chico No te voy Y en tu cuerpo No me sirves por ratito No me sirves por ratito No me sirves por ratito Me sirves por ratito Ha , ha, ha Ah ¡Gracias!